El profesional AC Downis se inicia por la familia Merino-Gobela como un proyecto productivo en Guadalajara. Su misión es capacitar en el trabajo a personas adultas con síndrome de Down o discapacidad intelectual con el fin de lograr su inclusión social para una vida productiva, digna e independiente. ¿Qué hace Downis? Downis, a partir de los 18 años, llegaron muchos con discapacidad intelectual, con síndrome de Down. A decidir si quieren entrar aquí a capacitarse. Generalmente viene una persona con discapacidad intelectual, sin una de Down, con su familia, con su mamá, con su papá. Pero al que nos interesa que entre aquí es al que le preguntamos si quieren vivir la experiencia delante. ¿Cuáles son nuestras líneas principales con las personas con discapacidad? Nuestras líneas son, principalmente, ¿cuáles son los sueños que tienen las personas principales? Si su sueño es invitar a su novedicina, si su sueño es viajar, si su sueño es tener una casa, si su sueño es trabajar en una empresa específica de alimentos, o si su sueño es una empresa de manera administrativa, o en algún lugar que sea la mejor de comunicación. Alejandro es un chico de 24 años, que desafortunadamente ha perdido a su papá y a su mamá. Y vive con una tía, que es la que se hace acá en Roder. Estaba trabajando inicialmente, vivo con nosotros, se capacitó, es un chico muy abendidoso. Desarrolló un relato de sus habilidades, además de que tiene una forma muy entendible de comunicarse, tiene un lenguaje muy fluido. El caso de Joaquín es otro muchacho que llega a nosotros, porque los papás, que su papá ya es una persona adulta mayor, y convencidos de que Joaquín no puede seguir estar destacado en la misma situación. Estaba según trabajando en una agencia de coches donde trabaja el tío. Pero si se dice, pues ojalá y mis sueños se atrapan en la casa de la minería. Y de repente llegué a Los Ángeles aquí, ¿no? Y llegó un chico que se llama Sixto, y es el gerente de una casa de la minería en Cácero del Hueso. Y dijo, es que yo vengo a donde quiero, contactar al chico para que trabaja en la casa de la minería. Mediante un modelo de capacitación en el trabajo para la vida, se desarrollan las personas con síndrome de Down y discapacidad. Entonces, habilidades que se hacen un chico, que se hacen un chico, que se hacen un chico. No quieren que un chico pueda desarrollarse en un trabajo formal, sino que son talleres, tejidos o cuadrillas. Entonces, pues, nosotras tenemos que romper estas cosas y hacer que las personas tengan un trabajo formal. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Save the Children México presentó el estudio Salud Infantil en México, Retos para Mejorar la Salud. Save the Children es una organización, es de las principales organizaciones por la defensa de los derechos de los niños. Tiene 90 años de trayectoria y en México más de 40 años ya. Nosotros abogamos por el cumplimiento de todos los derechos de los niños. Trabajamos distintas líneas desde emergencias, protección infantil, salud, educación. Y siempre trabajamos líneas de incidencia en políticas públicas para tratar de cambiar ese marco regulatorio que garantice a los niños sus derechos de los niños. La primera pregunta del día de hoy es hablar de la inversión, los retos para reducir las iniquidades en salud, para reducir la mortalidad infantil, sobre todo centrados en una investigación que mencionamos sobre inversión en seis programas federales que apuntan a reducir la mortalidad infantil. A su vez, esta investigación también se nos fue establecida con otros estudios de caso que hemos hecho sobre nuestros trabajos en campo y otros trabajos de investigación que hacemos a nivel internacional, como es el Estado Mundial de las Madres, que hacemos año con año, y ahora un reporte que tenemos sobre inequidades en salud. Ok, ¿y en qué? El tema central de la investigación nos basamos en el análisis presupuestal. Es una perspectiva como general, un análisis exploratorio de seis programas a partir de 2001 y hasta 2015, cómo se ven reflejados en el presupuesto de egresos de la federación, cómo se ven devengados, es decir, cómo se van ejecutando los recursos, y cómo cada Estado, hasta qué nivel tiene libertad de dirección hacia los acciones en salud. Entonces, la investigación la lideraron especialistas en el análisis presupuestal, y analizamos tres periodos, a partir de 2001 al 2015. Bueno, vamos a encontrar cosas muy interesantes, entre las que puedo resaltar ahorita, es hablar, por ejemplo, de la descentralización de servicios. Se han trabajado muchos sexenios en fortalecer a los Estados y a las municipalidades para no solo ejercer sus recursos, pero diseñar ciertas acciones. Pero en realidad lo que vemos a nivel presupuestal y a nivel de programas es que siguen muy federalizadas todas las acciones. Sigue una rectoría muy fuerte y que incluso en estos últimos años se está tratando de fortalecer incluso más. Entonces, esto, en respuesta a las capacidades en municipios que a veces no se cuentan con todas las capacidades para hacerlo, pero se refuerza las inequidades porque los municipios no están fortalecidos para tomar decisiones sobre lo que sucede en su localidad. Entonces, hay una centralización que permanece. Otra cuestión también es, pues, sigue permaneciendo un presupuesto bajo para los programas que van destinados a los más marginados de nuestra región. Si bien el programa Oportunidades, ahora Prospera, tiene un presupuesto muy elevado y una buena cobertura, Prospera depende de la infraestructura establecida por los servicios de salud estatales y hay comunidades donde no hay esta infraestructura. Entonces, los programas que están destinados a estas comunidades reciben un buen presupuesto. Bien, platiquemos. Bueno, nuestra página es www.sevicholveno.mx Ahí pueden encontrar absolutamente todos los informes que nos hemos tenido un presupuesto y que tenemos traducidos al español y hablamos en inglés. Fundación Casa Alianza México IAP colocó la primera piedra de su nueva sede. Fundación Casa Alianza en México es una institución de asistencia privada con más de 26 años de experiencia atendiendo a niñas, niños y adolescentes entre 12 y 18 años de edad que viven abandono social. Casa Alianza nace como respuesta a la necesidad de atender a niños, a niñas y adolescentes en situación de abandono en la Ciudad de México, quienes sobreviven en las calles, víctimas de violencia, trata de personas, migración, sujetos al consumo de drogas y altamente vulnerables a enfermedades y embarazos no deseados, que es la institución con mayor conocimiento y prestigio sobre el fenómeno de la niñez en situación de abandono. Sin duda, falta mucho por hacer para reintegrar a nuestra sociedad de forma funcional y autosuficiente a miles de niños, niñas y adolescentes que aún viven en situación de abandono en nuestra ciudad. Hoy es un gran día para Casa Alianza. Desde hace más de siete años, la idea de construir una nueva sede ha rondado nuestras cabezas y nuestro entendimiento de la misión que llevamos a cabo. Esto no solo por querer tener mejores espacios para los niños y las niñas que atendemos, sino por la seguridad de que un servicio como el que Casa Alianza presta requiere de un grado de excelencia para lograr mejores resultados. El tiempo nos ha dado la razón. Y hoy, las nuevas reglas nos marcan las pautas de excelencia a las que nuestro modelo ha aspirado desde su llegado a México en 1988, como ya se ha mencionado. El abandono es. A nombre de todos los niños que han estado en Casa Alianza, los que hoy están y los que seguramente van a estar, hoy ponemos esta primera piedra y los niños de hoy van a dejar algunos objetos que son simbólicos para la historia de Casa Alianza y para la historia de los niños que han vivido con nosotros. Con el gran augurio bueno de que las nuevas generaciones que pasan por nuestra casa van a tener una vida plena y van a ser reintegrados 100% a la sociedad. Pues es un momento muy importante para nosotros y agradecemos a todos los que nos ayudan a hacer. Fundación Casa Alianza, con este proyecto, optimizará y potencializará los recursos para ofrecer mayores beneficios, incrementando casi al doble su impacto actual. Con la reducción del 30% en el presupuesto de operación, invertirán en nuevas áreas que contribuyan a que más niños, niñas y adolescentes concluyan con éxito su reinserción social. Fundación Casa Alianza tiene un modelo de intervención probado, reconocido y replicado. Cuenta con atención integral y personalizada a través de 11 programas multidisciplinarios. Brindan orientación y apoyo emocional a adolescentes de toda la República Mexicana a través de Acercatel, 01800-110-1010. Impartición de talleres en instituciones educativas para prevenir trata de personas, adicciones, bullying y otras manifestaciones del abandono, así como fomento a la creación de redes institucionales y alianzas estratégicas con el gobierno. Fundación Casa Alianza apoya la educación y formación integral de sus beneficiarios, además de prevenir y atender problemas de adicción. Mediante terapias individuales y grupales, terapias alternativas y terapias asistidas con caballos que permiten a sus beneficiarios identificar factores de riesgos e integrar principios de protección hasta concluir su proceso de rehabilitación en el consumo de sustancias. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciación.com.mx Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima. Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciación.com.mx Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciación.com.mx Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana www.anunciación.com.mx 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 ¡Gracias! 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 Voces del Periodista El Club de Periodistas de México Con su brazo asistencial La Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal Presenta Voces del Periodista Conduce Celeste Sáenz de Miera ¡Comenzamos! Muy buenas tardes A nombre de Celeste Sáenz de Miera A nombre de Celeste Sáenz de Miera Conductora de este programa Voces del Periodista Y con el apoyo de la Fundación De la Fundación de Tere García Ruiz Les damos la más calurosa bienvenida Con la participación del De La Voz Rodolfo Sánchez Mena Espero que este programa Sea de interés de todos En virtud de una serie de acontecimientos Que han captado El interés de la mayor parte De la población mexicana Y de También De los medios Internacionales Tanto por los recientes Acontecimientos que se dieron En el Estado de Jalisco Sumados A los de Colima A Guanajuato Y El área En donde Influye El cartel Jalisco De Nueva Generación Pero sumado A estos acontecimientos Que se dieron Lugar El fin de La semana Que coincidió Con un puente Vacacional Y que movió A cientos de Vacacionistas A Puerto Vallarta Y que se vieron Involucrados Indirectamente Con los bloqueos carreteros Y que Vieron Con riesgo Su Su familia En riesgo Por Todas Estas Situaciones Que se estuvo Viviendo También La semana Anterior Se vivieron Semanas Anteriores Se vieron Se dieron Estas situaciones En la frontera De Tamaulipas En Tanto En la población De Reynosa Como En el área Conurbada Del puerto De Altamira Y De Tampico Esto En el estado De Tamaulipas Con Otras Organizaciones Criminales Estos dos hechos Desde luego Que están Vinculados Y que dieron Lugar A la visita De un importante Funcionario Del departamento De estado Que de paso A una visita A Colombia Regresó Previamente A México Un día Antes De que se diera Una reunión De evaluación En El estado De Tamaulipas De El consejo De seguridad Y donde El secretario De gobernación Osoio Ocho Hizo Declaraciones Importantes Antes De continuar Es muy Importante Hacer Una serie De consideraciones Para que Expliquemos Para que Entendamos De que Se tratan Estos problemas De violencia Que estamos Viviendo Primer caso En el primer caso Vamos a hablar De que En los Estados Unidos Está a punto De celebrarse 14 años De estrategia De guerra Contra El terrorismo Nuestro país Casualmente También Está a punto De celebrar También 14 años Pero no Precisamente De guerra Contra El terrorismo Aunque Ahora La Procuradora Recién Designada Para sustituir A Murillo Cara Está Consignando A quienes Participaron En los actos De Guadalajara Precisamente Por terrorismo Entonces No podemos Nosotros Desligar Lo que Está sucediendo En México De una serie De teoría De doctrinas Que se han Puesto en marcha En los Estados Unidos En estos 14 años Fundamentalmente Tanto en Irak Como en Afganistán Y Hablando De Afganistán Como ya lo hemos Mencionado El Nuevo Jefe Del Estado Mayor Conjunto Que ha sido Designado Por el Presidente Obama Era el Jefe De operaciones En Afganistán De la OTAN ¿Qué Significado? Tiene para México Un país Tan lejano Para nosotros Como es Afganistán Pues es de importancia Para nosotros Porque Afganistán Era con la presencia De las tropas De la OTAN De los aliados Norteamericanos En Afganistán El mayor productor De heroína Del mundo En la medida Que se empezó A dar El repliegue De los Estados Unidos México Empezó a ser El principal Productor Y abastecedor De heroína En el mercado En la zona Productora De Guerrero En la zona Productora De Michoacán En la zona Productora De Oaxaca Este cambio Este cambio Este cambio De orden Geopolítico Tiene que ver Precisamente Con el Fortalecimiento De este nuevo Cártel El cártel Jalisco Nueva Generación Que es un cártel Un cártel De cárteles Es un cártel Global Que ha crecido En su desarrollo Ahora Hacia Los mercados Emergentes De Asia Pacífico A diferencia De otros Cárteles Que su función Principal Era abastecer El mercado Norteamericano Con esto No estoy Diciendo Que el Cártel Jalisco Nueva Generación No tenga Un interés Por el mercado Norteamericano Porque se trata De uno de los Grandes Mercados Globales Pero cuando Estamos hablando De mercado Estamos hablando De finanzas Y de la manera En que ahora Se conducen Los Cárteles En relación A otros Productos De orden Estratégico Como es Los que están Presentes En toda La región De Michoacán De Guerrero De Oaxaca Y que es Los recursos Mineros Que producen Una gran cantidad De oro Que producen Hierro Que producen Recursos Estratégicos Para el desarrollo De las nuevas Potencias Más allá De los viejos Mercados De Europa Porque Europa La economía Europea Está completamente Decaída Y los mercados Ascendentes Son hoy Las potencias Como India Como China Que son Las que están Creciendo Y que están Demandando Grandes Volúmenes De lo que Se produce En los cientos Y miles De minas Que se explotan De manera Irregular En Michoacán En Michoacán Con la presencia Por ejemplo Del líder De los caballeros Templarios Que estaba Al frente De estas operaciones Y que era La Tuta Bajo Bajo El mandato De la Tuta Salieron Del país Cientos Miles De toneladas Con destino A este tipo De mercados A precios Completamente Abatidos Del mercado Del mercado Mundial Cuando en el mercado Se cotizaba Entre 150 Y 160 Dólares La tonelada La Tuta Los abastecía A 100 A 10 Dólares La tonelada Y con una cuota Que cobraba La Tuta Por ello De 15 dólares Por tonelada Estamos hablando De mineral Ingreña Mineral Ingreña Que llevaba Dentro Oro Plata Y otros Minerales Estratégicos Que se Emplean Para la Moderna Tecnología Para la Industria Avanzada De carácter Militar Incluido El uranio Porque en la región También hay minas De uranio Entonces Esta es Toda la Plataforma Esta es Toda la Plataforma De la economía De enclave De las finanzas Que surgen En toda la región Y en donde Está basada La emergencia Del cartel Jalisco Nueva Generación Porque sus líderes Son originarios Y formados En esta Plataforma Histórico Cultural De Aguililla Que es Una Municipio Michoacano De tierra De tierra Caliente Aunque ellos Precisamente Se formaron En los primeros Cárteles Que dieron lugar Originalmente Al cártel De la tuta También estuvieron Vinculados A los que fueron Predominantes En la Anterior Etapa Que fue el cartel De Sinaloa Pero Con el desplazamiento De este cartel De Sinaloa Como lo vamos a explicar El cartel De Jalisco Nueva Generación Ha venido Consolidándose En los mercados Globales Y en el dominio De la región Con una serie De elementos Que es muy importante Destacar En la próxima Sección Vamos a abundar Sobre este tema Y veremos Cómo Tiene Una serie De elementos Que le dotan De Facultades Que lo hacen Un cartel Preponderante En el Mercado Global Total Gracias por ver el video. 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 La población se pregunta ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno está llevando a cabo una estrategia de seguridad que sigue las pautas trazadas en la guerra contra el terrorismo de los Estados Unidos precisamente de estos últimos 14 años y que tiene una serie de antecedentes pero cuya estrategia central es abatir blancos seleccionados. Si vemos nosotros en la numeralia norteamericana veremos cómo si nos asomamos a los noticieros televisivos o leemos un periódico nos dicen todos los medios. Y en la medida que dicen que los van desmantelando van generando resultados. Es la misma numeralia que tienen en la misma numeralia que tienen en los Estados Unidos. ¿Por qué es esta estrategia? ¿Y de dónde surge la tesis que la sustenta? ¿Cuántos? ¿Qué es esta estrategia? ¿Qué es esta estrategia? Los norteamericanos que estaban saliendo de la guerra de Vietnam porque fueron derrotados ahí. Era uno de los últimos bastiones del colonialismo francés-Vietnam. toda esa región del sureste, veían con sorpresa cómo los norteamericanos llegaban con cientos de helicópteros y un alto militar francés le preguntó a uno de los recién generales llegados que cómo le hacían para producir tantos helicópteros para combatir al bien con y les dijo es que tenemos magia y la magia se llama una maquinita con la que producimos billetes y con los billetes producimos la más grande maquinaria de guerra y con la maquinaria de guerra dominamos buena parte del mundo. Pues México a partir de los últimos 14 años se ha visto involucrado en esta estrategia esta estrategia que ha dado lugar ahora a que en este gobierno ya empecemos a comprar armas y en la medida en que empezamos a comprar armas también sus, los cárteles, también adquieren armas y armas más potentes que los superan en condiciones diferentes porque se trata de lo que se llama una guerra asimétrica en una guerra de cuarta generación. Los vietnamitas con una lanza eran capaces de derribar a los helicópteros, le pegaban en los rotores y los derribaban, o con una onda o con rifles muy elementales. Ahora, en el escenario de Jalisco, le pegaron en el rotor con dos armas RPG, con dos tiros de RPG y alcanzaron a derribar esta máquina que cuesta 40 millones de dólares. Se derrumbó, le pegaron en el rotor. Pero estas son cuestiones de orden anecdótica. La parte fundamental es cómo justifica el gobierno la estrategia, cómo la conduce y con qué resultados. Entonces, la teoría dice, descabecemos a los cárteles porque en la medida que los descabecemos, le quitamos a la gente inteligente, el que dirige, más el operador financiero. Le quitamos al operador financiero, le quitamos la cabeza y con eso se va a desplomar la estructura. Pues eso no sucede. Eso no sucede porque tanto en Tamaulipas como en Jalisco, la reacción violenta ha sido una respuesta que no se esperaba el gobierno. Y no se la esperaba porque no está funcionando esta estrategia que tiene como finalidad fundamental dar golpes de orden publicitario. Y entonces lo que generan, pues es en la población consecuencias de terror, de pánico, y como estamos además en temporada electoral, va generando un impacto en los procesos electorales con una contrapropaganda que amplía lo que venía dándose en Guerrero y en Oaxaca con el movimiento de los maestros que se oponen a las elecciones en toda la tierra caliente de Michoacán, en la tierra caliente de Guerrero. Ahora sumado a estos cuatro estados, la situación que se vive en Tamaulipas, el área que se está ampliando de impacto sobre las elecciones es a unos cuantos semanas de las elecciones, va generando un resultado muy previsiblemente que va a afectar a las elecciones. Pero las autoridades dicen que no tienen problema, que las elecciones están blindadas. Y nos preguntamos cómo pueden estar blindadas las elecciones si finalmente, cuando emiten una orden roja, como en el caso de Jalisco o en el caso de Tamaulipas, la población no sale a la calle por terror. Los candidatos suspenden sus elecciones. Y es más, los efectos de esta propaganda, la propaganda que surge de la explicación de los eventos es una explicación que impacta en la propaganda de los partidos políticos contrarrestándolas, porque los partidos políticos ya no responden en ese momento a lo que está sucediendo. Los partidos políticos en su propaganda se salen de la realidad, porque la realidad cotidiana de la población son estos acontecimientos en donde la señora que tiene que ir al mercado de la esquina, donde tiene que llevar a su hijo a la escuela, donde el señor tiene que ir al trabajo, no puede ir a sus actividades cotidianas y estas se ven interrumpidas. Esto es en la vida cotidiana. En la práctica de la estrategia debemos abundar de cómo el problema que se plantea en términos del modelo de corte a las cabezas del narcotráfico, estamos nosotros enfrentando un problema adicional que definitivamente no se mide. cuando vemos nosotros en las estadísticas gubernamentales y que se presentan, no causa ningún impacto en la caída del abasto al mercado, que es el objetivo central de los cárteles. Históricamente, desde que empezó esta campaña en Colombia, contra los viejos líderes de los cárteles, aún su eliminación física, su sustitución por los cárteles mexicanos, nunca el abasto de cocaína, nunca el abasto de metanfetaminas y ahora de heroína se ha detenido pese a la detención, pese a continuar con esta estrategia. Entonces, se tiene que hacer un acto de reflexión profunda, repensar de fondo la estrategia y llegar a otro tipo de conclusiones, porque lo que estamos viendo en términos de resultados, cada vez estamos viendo, va a ahondar más la violencia y los resultados, como estamos anunciando, como lo estamos analizando, como estamos previendo, van a ser de mayor terror. Continuamos en el siguiente segmento. ¡Gracias! 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 Estamos comentando algunos aspectos de lo que la semana pasada se vivió en Guadalajara y la zona metropolitana de Jalisco, también en los estados colindantes y el estado de Tamaulipas. Los dos estados, estos dos estados tienen dos puertos que son fundamentales. en el caso de Tamaulipas, el puerto de Altamira juega un papel muy, muy importante para la disputa que hay se juega alrededor de este puerto, no solo la frontera para el tránsito de las drogas, sino el puerto de Altamira para el trasiego del combustible que es robado y que representa miles de millones de dólares. El mecanismo es muy sencillo. México compra gasolinas a los Estados Unidos. En México se lo roban, lo vuelven a revender en los Estados Unidos a precio barato y va de regreso. También sirve esto para financiar a los cárteles que están operando en la región y que están compitiendo por una de las rutas más importantes del trasiego de la droga. Esto es allá en el Golfo en donde tienen un objetivo estratégico muy importante que son el gas, el gas shale y la plataforma del gas, del petróleo mexicano en la aceitera que baja hacia el Golfo de México hacia los hoyos de dona que es donde principalmente tenemos recursos en la frontera de Tamaulipas con los Estados Unidos y en el Golfo de México con Veracruz. Por eso estas bandas están asentadas en esa zona y están presionando sobre estos recursos estratégicos. en la zona del cartel Jalisco Nueva Generación el puerto de Lázaro Cárdenas Manzanillo en Colima y el puerto de Mazatlán los puertos que están a lo largo de esta región que controla el cartel Jalisco de Nueva Generación pues son fundamentales porque es la entrada para los precursores con los que se elaboran las metanfetaminas y que dan vida a todas las cocinas como se les llama localmente pero que son laboratorios para producir esta droga con la que se inundan fuertemente los mercados como decíamos de carácter asiático en la cuenca del Pacífico fundamentalmente. esto es lo que da sustento a la evolución de estos carteles y que ahora se dice que le van a quitar el sustento financiero y el sustento de dirección política descabezándola. Podemos constatar que a lo largo de la estrategia que ha venido desarrollando los Estados Unidos con esta estrategia desde 1970 hasta su evolución de hoy y su aplicación en su versión por México y en particular por este gobierno no ha dado resultados. Los resultados que tiene son en términos de los Estados Unidos el desarrollo de un armamento de su industria armamentística el desarrollo de otros proyectos de orden geoestratégico pero para nuestro país vamos a ver cómo desafortunadamente el resultado es si no tiene salida si no tenemos una evaluación profunda y no le buscamos otra dirección. por lo pronto hoy vamos a dejar este tema y vamos a darle entrada a uno más amable y que tiene que ver precisamente con el desarrollo de la información con el desarrollo del conocimiento con el trabajo que hacen colegas y sobre todo la propia fundación y la torre de papel que es conocida por buena parte de los no nada más de los capitalinos sino de todos aquellos que nos interesa la lectura que nos interesan los periódicos de todas partes del mundo y que nos sirve para nuestro trabajo cotidiano y que aquí venimos a la torre de papel aquí junto al club de periodistas y que nos damos de vueltas por ahí para comprar libros y materiales muy importantes y que para ello nos va a comunicar nos va a informar de todo ello la compañera que está al frente de este de la torre de papel y vamos a platicar con ella y que ella nos explique qué nos trae en plática para esto pues muchas gracias maestro como usted dice pasamos a otra estamos en lo mismo porque realmente esto es la revolución también y la cultura y la política cultural de todo entonces aquí en el club de periodistas como usted sabe con todos los compañeros la torre de papel pues si es una parte fundamental como dice el este del mismo club porque aquí en la torre de papel se difunde la cultura en este caso hablar sobre sobre la torre de papel es sería muy largo nos damos por eso me decía Celeste que veníamos antes que nada también un saludo a Tere García que ya este que nos hace pues el favor de tenernos aquí también en anunciación aquí en el club de periodistas tenemos la fundación como usted sabe la fundación Antonio Sáenz de Miera dentro de cuales hay pues muchos compañeros periodistas que también y escritores en los cuales también tengo algunos libros de ellos ahí en la torre de papel yo quería hacer una una invitación al público televidente de que asistan a la torre de papel que vayan que conozcan que es lo que hay como usted dice tenemos muchísimas muchísimos libros importantes interesantes y al al presentarse al ir decir que es de anunciación de TV que lo vieron les vamos a obsequiar un libro de una de nuestras compañeras que está aquí asilada se llama Aurora Gómez Maranto este libro se llama Un veterinario en su época es una cosa también muy interesante porque habla sobre la historia de México y hablando ahorita de lo que usted estaba comentando sobre Tampico ella es tan pequeña es jaiba de oro de Tampico y hablando de esto ella hace un pues un recuento histórico de lo que es el estado y lo que era en aquella época ver por ejemplo en este libro también parte de la historia que se del veterinario es el que habla de lo que fue nuestro vecino la veterinaria la primera veterinaria que hubo juntito aquí al club de periodistas en el número 6 que ahora es el museo del ejército bueno la cuestión es que podríamos obsequiarles a quien fuera para ahí tengo 30 libros para las primeras 30 personas que quisieran hablaros voy a dar el teléfono contactarnos por el correo electrónico y solicitárnoslo y pueden pasar a recogerlo bueno Tamaulipas tiene una tradición terrible ganadera es fabulosa introducción ganadera exacto bueno independientemente aparte de todo lo que se hace de los periódicos de los estados de los periódicos internacionales que ahora ya los podemos consultar los pueden consultar directamente por online ya tenemos ahorita pues yo creo que más de 3 mil periódicos subidos ya en online ya todo por ahí por continente ya lo ya lo podemos buscar ya hasta inclusive se pueden bajar algunos pues yo cuando tenía necesidad venía a la torre de papel para hacer mis carpetas y hacer mis síntesis y hacer las traducciones para los funcionarios exactamente que necesitaban tener información de nivel global porque pues hoy si estamos desconectados de lo que está aconteciendo en el mundo pues no lo entendemos pero ese es el trabajo de la torre de papel si ese es el trabajo que se ha hecho durante más de 53 años ya ahí y al frente ahí me tienen ahí durante 42 ya cumplí así que ojalá fuera de edad pero bueno ahí estamos y ahora hemos incursionado con otras cosas también vemos que la necesidad de la lectura la cuestión de la lectura de impulsar sobre todo a los jóvenes a los niños han dado mucho resultado con un material que es muy interesante porque son los libros más pequeños del mundo estamos trabajando los libros tanto de Argentina como de Perú y son los libros que vienen obras completas de clásicos de infantiles de todo lo que lo que según no se puede imaginar la torre de papel cuenta actualmente yo creo que más de 500 títulos diferentes con obras de de libros en miniatura que realmente se ven yo por ejemplo a un quijote y la mancha que yo le iba a traer que esto es con lupa pero tiene los grabados de Gustavo Doré y viene la obra completa en esos dos libros es una obra clásica y tenemos por ejemplo ahora una maravilla que llegó porque viene este librito que es de arte son 200 grandes pintores y estos grandes pintores viene su biografía y viene su obra y todo viene con el índice por ejemplo con la corriente vanguardista con el romanticismo todo está seleccionado en un pequeño libro pero ahí se puede uno imaginar y puede uno checar la cantidad de 200 grandes pintores con sus obras entonces es una maravilla yo tengo el quijote de Doré pero es inmanejable para un niño para un niño son muy pequeñitos para asomarse y ver el libro entonces es muy difícil que puedan asomarse y de tener un libro de esos que son monstruosos y esta es una opción y la cuestión es que como es una cosa curiosa pero realmente se ve por ejemplo esta es una edición también de colección se llama edición es colección luz que son 900 mensajes breves para iluminar la mente entonces vienen los mensajes se ven perfectamente bien porque son leíbles y legibles están excelentes y vienen de colección así que bueno todo eso parte de lo que pueden encontrar en la torre de papel me comentaba Celeste los 10 miércoles vamos a estar por aquí dando diferentes cuestiones por ejemplo como les voy a presentar algunos originales de la época por revolucionaria de eventos que está hablando de periódicos de exposiciones que llegamos a hacer tanto aquí en el club de periodistas como en la UAM o en la universidad el contacto directo que tenemos con la hemeroteca nacional y cantidad de cosas y de funciones que llega a ser la torre de papel maestro usted mismo lo ha constatado y bueno pues esa es nuestra participación nuestra colaboración enseñarles pues México tiene una buena tradición en la miniaturización de los objetos los circos de pulgas claro todas estas colecciones que eran la delicia de muchos de nosotros y que eran parte de los museos claro y ahora nos salimos nosotros también en ese aspecto porque como la torre de papel está también enfocada a toda la república ahora lo que estamos nosotros haciendo y también pues con el apoyo del club de periodistas desde el este de la fundación y todos unidos porque todo este hace en equipo es que los artesanos muchísimos de los artesanos de México empiecen a participar ahorita por ejemplo tengo una artesanía extraordinaria de un chico de guerrero precisamente de Ayotzinapa vienen allá y vienen a refugiarse un poquito en el DF porque la situación allá está muy difícil poco compleja poco compleja pero bastante yo diría entonces en este caso este chico trabaja el repujado el aluminio repujado pintado a mano en una forma extraordinaria entonces me ha hecho unos separadores de lo que usted quiera que le haga las figuras que salgan ahorita con la cuestión de Sicto Valencia que acaba de fallecernos hizo los memines en los separadores fue su homenaje también en el día de la fil de aquí de minería del maestro del burroncito y Lupita Pendina me pidió las borolas y salieron extraordinarias todo pintado a mano entonces lo tengo ahí en exposición se los vendo yo sus separadores y siempre se está creando algo de eso hay gente que está trabajando artesanía en papel en cuestiones de aretes en cuestiones de aretes pero son como flores y todo lo que se ha relacionado con el papel también están haciendo ese tipo de artesanía y lo tengo exhibido ahí en la torre ahí en la misma torre son hay muchas cosas que ver ahorita por ejemplo está una exposición también los invito que se llama que es del maestro Alberto Beltrán que también estuvo aquí asilado hace algún tiempo aquí en el club y tenemos una exposición que se llama Los mexicanos se pintan solos y son todos los oficios de cada de cada persona y hay oficios que ya no existen como el hospital de muñecas que existía las figuras de las siluetas en la Alameda bueno hay otros que todavía como los pajareros y toda esa exposición la tenemos también ahí en la torre y es itinerante va para diferentes bueno es que no nada más conservarlo sino recrearlo recrearlo y mostrarlo porque México desafortunadamente no maneja como otros países un concepto de memoria histórica porque si perdemos la memoria histórica los mexicanos nos quedamos sin nuestros orígenes somos víctima de perdernos en estos laberintos caóticos todos muchos países manejan esta memoria histórica que es todo lo que nos está comentando que es todo las aportaciones de diferentes épocas del quehacer de talentos mexicanos y que son fundamentales para que comprendamos lo que han hecho muchos mexicanos y que esto no se pierda que sea parte de nuestro patrimonio de nuestro acervo para que cada vez más revaloremos lo que tenemos y el riesgo de perderlo entonces el trabajo de la torre de papel pues que era de carácter tradicional que venía la gente acá todos los periodistas o que se venían a comprar los periódicos de provincia los periódicos internacionales ahora pues está abierta a todo el proceso de enriquecimiento de información que es un trabajo de primera que se hace con el club de periodistas esto es excelente que bueno que ahora sí que usted que lo ha constatado que estemos ahí bueno pues estamos lo mismo abiertos para ir dando a conocer más de lo que de lo que esta institución creó esa institución se creó en nace con don Antonio Sáenz de Miera usted lo lo sabe y una mujer pues también que fue la que fundó la Torre de Papel que era Jacqueline Evans ella fue corredora de autos en las carreras panamericanas trabajó con Tintán con Arturo de Córdoba fue actriz y periodista porque tenía también su columna en aquel periódico novedades decía sobre desde mi auto salía la la columna y es ahí donde donde se llega y donde estamos donde se inicia propiamente la Torre de Papel con el apoyo pues siempre de don Antonio Sáenz de Miera pues vamos a seguir platicando de todo ello y vamos a dar a conocer más materiales y estar al tanto de de todas estas nuevas obras que que están generando tanto periodistas como escritores que son partícipes del club y que bueno también compañeros de otros países que que están en estas obras presentes en estas obras pues yo también invitarlos el que visite nuestra página le vamos a dar el triple W la torre de papel punto com que ahí nos pueden este enlazar otra vez el link otra vuelta es triple W la torre de papel punto com los correos electrónicos sería contacto arroba la torre de papel punto com que es ahí donde nos pueden enviar para solicitarnos el libro de cortesía que les vamos a dar al público televidente de Anunciación TV bueno visitar en contacto claro maestro la próxima la próxima semana me decía Celeste les traigo nuevo material y nuevas cosas perfecto bueno regresamos para el próximo segmento claro chau chau